Conozca la nueva generación de lector de código de barras Sino F680, ahora con un desempeño aún mejor y el mismo accesible precio de su predecesor. Su combinación de tamaño compacto, durabilidad, agresividad en la lectura y precio, hacen del nuevo F680 la solución ideal para toda una gama de aplicaciones. Gracias a su tecnología de captura de imágenes Fossy Scan 3.0, el lector Sino F680 es capaz de leer códigos de barras con bajo contraste, dañados, borrosos o con baja calidad de impresión, los cuales es muy común encontrar en aplicaciones del mundo real. Además el F680 cuenta con una destacada capacidad de lectura, códigos de 3 milésimas de pulgada a hasta 7.6 centímetros de distancia y códigos UPC-EAN al 100% a distancias de hasta 48 centímetros. Del mismo modo, para mayor certeza del operador, el F680 cuenta con doble confirmación de buena lectura a través de un sonido y de una luz verde. A la sobresaliente agresividad del lector contribuye su velocidad de lectura de hasta 500 lectoras por segundo, un parámetro simplemente sin comparación en el mercado actual. Por otra parte, su base le permite realizar lecturas a manos libres o con gatillo según requiera la aplicación. El lector de código de barra Sino F680 le ayudará con su excelente desempeño a incrementar su productividad y mantenerse al frente de la competencia.